Hola a todos, hola a todas, muy bienvenidos a este taller extraordinario de la soledad, la serenidad, una propuesta y un camino hacia la adaptabilidad. Yo soy Vero Fernández y estoy encantadísima de estar hoy con todos vosotros. Y como os digo, extiendo este saludo a deciros buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de desde donde nos estáis viendo, porque por aquí ya estoy viendo que nos estáis conectando desde todo el mundo. Así que un saludo para empezar a todos vosotros y esperamos que disfrutéis mucho de este taller. También deciros que esperamos que hagáis muchas preguntas, porque este taller queremos que sea interactivo, que todos participemos y que unos y otros aprendamos de los demás. Así que no os privéis de hacer todas las preguntas que deseéis en el chat, que estaremos aquí atentas para revisarlas y contestarlas todas. También deciros que este taller se incluye dentro del trabajo que estamos realizando, dentro del plan quinquenal de construir un mundo mejor, una propuesta de retorno al ser que somos, en el cual durante el año 2020 estamos enfocándonos en el elemento agua, cuyo escenario y movimiento está relacionado muy íntimamente con el campo emocional. Y bien dicho esto, ¿quién nos acompaña hoy para dar este taller? Pues nos acompaña Dora Consuelo Rozo. Dora Consuela es la actual vicepresidenta de Crecimiento de la Asociación Internacional de Sintergética, así como odontóloga, neuropsicoeducadora, docente, tallerista y terapeuta de Sintergética y de manos para sanar. Dicho esto, hola Dora, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo estás? Un saludo para todos y todas los que nos estén viendo. De corazón que encantada de estar contigo con un tema, además un tema que nos toca a todos muy de cerca porque hemos vivido y estamos viviendo una temporada de cambios que nos requiere desarrollar esa serenidad de la cual hoy nos vas a hablar. Así que muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias Vero, qué lindo. Sí, en realidad no voy a hablar, vamos a hablar todos, vamos a hacerlo de una manera muy interactiva, como lo estabas diciendo, muy participativa. Hola. No, quédate, quédate Berito, me encanta que estés allí. Tú sabes que siempre me gusta que estés ahí presente porque es esto, que participemos, que lo dilucidemos entre todos, que reconozcamos. Tenemos también hoy una invitada que yo sé que para muchos es alguien muy querida, muy querida, muy querida y para otros es muy desconocida, pero hoy la van a conocer. Así que vamos a hacerlo entre las tres, ¿les parece? Me parece. Demos la bienvenida a Nana. Hola Nana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Dorita? ¿Cómo estás Vero? Yo estoy muy bien, muy feliz de que me hayan invitado y estar con ustedes por acá. Nosotros muy contentas, yo muy contenta de tenerte aquí para que vayamos desarrollando estos temas que tienen que ver con este taller incluido dentro del programa de Retornar al Set que Somos. Venimos hablando de los portales, ya hemos hablado el año pasado de la responsabilidad, de la inclusividad, de la participatividad y este año nos encaminamos al movimiento del agua con la soledad y nos agarró este momento maravilloso, conflictivo, desafiante. Creo que nos ha obligado a todos a hacer este proceso de adaptabilidad, aprendiéndolo en la vida, aprendiéndolo en carne propia y de eso queremos hablar, ¿no? De la soledad como el tiempo de la pausa y para qué nos sirve y hablar de cómo a partir de la soledad nos vamos moviendo hacia la serenidad para emprender el trabajo de la calma. ¿Qué diferencia hay entre esos términos que son tan similares o que a veces no alcanzamos como encontrarle la diferencia? Vamos a dilucidarlas juntas y para eso queremos que participen, que nos hagan sus comentarios, lo que ha sido para ustedes su sentir alrededor de este tiempo. Y lo que significa para ustedes también estar en soledad y lo que es la serenidad, ¿no? Lo que comprenden porque así vamos a interactuar juntos. Bueno, entonces ya habiendo dado paso como a el contexto en el cual venimos trabajando, vamos a conversar. ¿Qué significa para ustedes, Vero y Nana, qué significa soledad, este tiempo de soledad? Cuando hablamos de un portal que nos lleva hacia estar solos, ¿qué pasa por dentro de ustedes? Pues mira, empiezo yo. Si Nana no se anima, me animo yo. Y os animo a escucharte. Y os animo a todos los que nos estáis viendo, que os tenemos aquí controlando, os estamos controlando y pasando lista. Para mí, realmente la soledad implica un momento de pausa en el cual puedo escuchar el silencio. Es decir, para mí es necesario poder estar yo centrada en ese silencio. Para mí es eso. A mí me encanta la pregunta porque yo creo que para mí depende en qué momento me lo preguntes. Por ejemplo, yo tengo una concepción en este momento de mi vida de la soledad muy distinto a lo que me hubieras podido. O sea, si me haces esta pregunta hace, no sé, cinco años y la respuesta hubiera sido como lo que estaba haciendo anoche, escuchando música de despecho y para mí hubiera sido desgarrador pensar en la soledad. Hubiera sido una cosa de sentirme abandonada de pronto. Tal vez eso es algo con lo que muchas veces relacionamos la soledad. Y sin embargo, hoy me lo preguntan y ya tengo una concepción muy distinta. Entonces, me encanta que podamos ver y que todos nos cuenten cómo cada uno lo interpreta, porque es una palabra que además está supremamente, digamos, tiene muchos juicios de valor, ¿no? Si nos vamos como hacia lo cultural, la soledad es algo a lo que le tenemos miedo, es algo a lo que generalmente le huimos, es algo que evitamos, es algo que queremos dejar como para otro tema, para otro momento. Y ayer le contaba a Dora que anoche estaba justamente en una invitación que nos habían hecho, era un concierto de mujeres cantándole al despecho. Y todas las canciones que escuché, todas, y que me las sé y las canté todas a grito herido, todas hablaban de la soledad y de si tú no estás y me voy a quedar sola y entonces qué va a ser de mí y todo es una catástrofe y te pintan un panorama súper oscuro y uno dice, wow, es que es algo que es culturalmente concebido desde ahí. Sí, pero justamente todo este proceso y este camino que venimos llevando a lo largo de este año, que lo empezamos a arar en la tierra, en el trabajo del 2019 y que justamente empezamos ahorita a trabajar todo este movimiento del agua, empezamos a ya no solamente a arar la tierra, sino a empezar a prepararla para sembrar. Y nos llega este momento y nos tocó a todos enfrentarnos y confrontarnos de frente con esas concepciones que tenemos acerca de la soledad. Y en este momento para mí ha sido maravilloso desde lo personal y desde lo individual. También comparto un poco lo que nos decía Vero, porque es entrar en esa conexión con uno y escucharse y poder decir, ok, ¿qué es lo que a mí me gusta cuando me alejo del ruido y de todas las distracciones que tengo afuera? Cuando ya no tengo esas distracciones, cuando no puedo salir, cuando no puedo interactuar, cuando de verdad me encuentro en mi espacio, me siento de verdad a gusto en ese espacio, ¿qué encuentro ahí, qué tengo para mí? Eso ha sido para mí la soledad en este tiempo. Qué lindo, qué lindo escucharlas, porque es precisamente eso. Cuando nosotros hablamos de la soledad en este contexto, estamos hablando de la soledad como un portal, como una puerta que nos abre un espacio nuevo, ¿cierto? Sin embargo, no es lo que culturalmente hemos aprendido y tenemos mucho temor a ese espacio de completa soledad, de no tener el recurso de alguien y mucha gente en este tiempo, ha vivido esa situación, ¿no? Entonces también es como comprender que estamos todos como seres humanos siendo llamados a algo. Es como yo me lo planteo en el sentido de, sea verdad que haya una pandemia, sea manipulado, sea que haya un bicho, sea que no lo hay, porque hay tantas teorías al respecto. El asunto es que nos llamaron a estar adentro, ¿no? Adentro de la casa, quédate en casa, cuídate. Pero mucha gente quedarse en casa le ha significado estar en situaciones críticas. No tener quien le colabore, no tener quien le ayude, no tener la posibilidad de salir a que el vecino le venda las cosas que necesita. O sea, hay muchos adultos mayores que han tenido que quedarse solos realmente sin la ayuda por protegerlos a ellos, que no se podía acercar la familia. Entonces son situaciones que realmente nos ponen en un lugar de muchísimo conflicto interno, de sentir la soledad como vacío quizás, como un vacío de, estoy sola en el mundo y no, ¿qué hago conmigo, no? ¿Qué hago para resolver lo cotidiano, lo inmediatamente necesario para vivir? Y eso también nos ha ido llevando tal vez a este encuentro con, ¿y qué hago yo conmigo misma? ¿No? ¿A qué juego yo con yo? ¿A qué me invito en este tiempo? Y hacemos cosas, tejemos, cuidamos las plantas, nos distraemos, digamos, usamos el tiempo. Y cuando lo hacemos con conciencia, maravilloso. Pero cuando lo hacemos para llenar ese vacío, entonces estamos huyendo, seguimos huyendo de nosotros. Y nos vamos dando cuenta, yo digo que los astros maravillosamente alineados y confabulados, nos siguen metiendo dentro de un embudo. El embudo, el embudo de mirate a vos, mirate cómo eres, mira lo que te pasa, lo que sientes, lo que no te gusta. Lo miramos en el otro, lo miramos en el político que aparece, lo miramos en el, en Colombia, en el guerrillero que aparece, lo miramos en, en el de un lado, en el del otro. Pero esa persona que está apareciendo allá, está mostrándonos un pedacito de nosotros. Entonces nos obliga todo el tiempo a entrar adentro, adentro. ¿Cómo hago yo para manejar esto? Y me veo en el espejo de aquel que enfurecido llama a la guerra por A o por B o por C. O el que, miedoso, dice, no, por favor, no, 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 no peleen, por favor, se los ruego. Y todo eso habita en nosotros, ¿no? Y estos astros, llevándonos a ese espacio de solos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo contribuir a que tanto ese miedoso que se retrae, como ese guerrero que sale a peleárselas de cualquier manera, está, ¿qué hago yo con eso? Entonces yo pienso que estos estados de soledad, y como lo nombran algunos poetas, y como le gusta llamarlo a Jorge Carvajal, la edad del sol, nos permite, si lo podemos asumir de esa manera, nos permite encontrarnos con la sabiduría interna, con el ser interno, con ese aspecto de la divinidad que está dentro de nosotros, ¿no? Que no está afuera, no está en una iglesia, aunque sea representado allí o en estos templos sagrados, está en nosotros. Hoy el peregrinaje tenemos que hacerlo hacia adentro, ¿no? Entonces esa edad del sol, soledad, es precisamente la oportunidad de encontrarnos con la luz que ya habita en nosotros. Y tal vez muchas personas, también queremos que nos cuenten, han ido descubriendo cosas de sí mismos en este tiempo, ¿no? Y tal vez eso les ha ido llevando a pasar por momentos de mucha congestión. Yo he pasado el confinamiento en convivencia con dos amigas, que era con quienes había venido a vivir hace unos meses, y obviamente que hemos visto cómo nosotras nos hemos ido amasando, digo, en medio de todo esto, en conjunto, yo insisto en que soy una privilegiada por el lugar en el que estoy pudiendo pasar el confinamiento y en la compañía en el que lo estoy haciendo. Un trabajo de sororidad, claramente, donde acompañándonos al crecimiento mutuo y a la tolerancia mutua y al cómo aportarnos elementos para una sana y amorosa convivencia. Pero vemos cómo pasamos por todos esos estados emocionales, ¿no? Y cómo por momentos necesitamos replegarnos y meternos cada uno en la habitación y allá casi que metidas dentro de las cobijas, llorar lo que tenemos que llorar, pasar lo que tenemos que pasar y luego salir a contar, bueno, no, me pasó tú tal, y encuentro esto, entonces la otra dice, bueno, pero te veo diferente, la mirada, la cara, ¿en qué te podemos colaborar, en qué te podemos ayudar? Y vamos descubriendo, cada una en su proceso individual, y creo que le pude pasar a muchas personas que nos están escuchando, si se lo permiten, esto de entrar, ¿qué tengo yo adentro? ¿Qué potenciales han estado dormidos, escondidos, reprimidos, porque así lo aprendimos, porque así fue nuestra vida? Porque nadie, no por maldad, pero porque por desconocimiento no nos invitaron a desplegar esas alas y nosotros hoy, hoy las 13, aquí como les estamos contando, desde donde lo vivimos, queremos hacerles esta invitación a que ese tiempo en que, por la razón que sea, tengan que estar solos, lo vivan con felicidad por encontrarse consigo mismos y escudriñen, ¿qué hay ahí, novedoso, raro, excéntrico tal vez, salido de toda forma y normalidad, que está queriendo decir, ay, yo soy esto también, y descubrir en ese caminar que es posible tomar las riendas en este tiempo de oleajes movedizos, de aguas desafiantes, tomar el timón del barco y decir, hombre, sí, voy a navegarlo. Tal vez haya momentos, aquí en la Argentina te dicen, hacer la plancha. ¿Saben qué es hacer la plancha? Es flotar, flotar boca arriba, flotar en el agua boca arriba. Hacer la plancha porque no hay mucho que se pueda hacer o porque estamos tan cansados y, bueno, hagamos la plancha. Y a mí me ha parecido un símil maravilloso, ¿no? Cómo en estas oleadas turbulentas, porque son algunas realmente agitadas, y yo cómo puedo realmente navegar. Si no puedo tomar las riendas del timón de este barco, pues hago la plancha y me dejo llevar por la ola hasta que algo dentro surja para decir, hombre, listo, aquí lo que puedo hacer es esto, y me monto en esta ola y tal vez invito a otros tres a decir, ¿saben qué? Rememos hacia esta orilla o rememos de esta manera o metámonos dentro de la ola, ¿no? Como lo hacemos cuando estamos en la playa, en el mar, y hay olas en Colombia, hay pocos lugares donde estas olas se presentan, porque nosotros tenemos un mar Caribe bastante apacible, pero hay algunos lugares, como Santa Marta, que nos invitan a algunos espacios a meternos en esas olas. Entonces creo que esa es la invitación, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la serenidad? ¿Cómo la han vivido? Pues si os parece os voy a... Eso te iba a decir, hay un comentario que me pareció muy bonito de alguien en particular, de Marta, ahorita que estamos hablando, antes de meternos en la serenidad, porque la mayoría de los comentarios que nos han hecho son, sí, de esa invitación a ir hacia adentro, de conectarse con el interior, de conectarse con uno, de abrazar la sombra y de darse ese espacio como de autorreconocimiento. Sin embargo, Marta Ramírez nos dice, sí, que ella entiende clarísimo el concepto de estar con uno mismo, pero que en realidad no le ha sido fácil hacerlo. ¿Por qué no es fácil? Mira, yo no tengo respuestas precisas a esto. Yo les contaré un poco de lo que he leído en algunas filosofías y dentro de lo que manejamos dentro de la sintergética, pero también quiero contarles un poco de mi experiencia. Nosotros nacimos, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales. Nosotros venimos en el proceso evolutivo de... somos el reino siguiente, el reino animal y sobre todo el reino animal de los mamíferos. Nosotros somos mamíferos y los mamíferos viven en manada. ¿Cierto? Entonces, para nosotros realmente el contacto físico, el tener contacto con otros seres es una necesidad. Pero esa necesidad también nos lleva a la dependencia, a depender de que haya un otro para nosotros sentirnos bien, de que haya un otro que nos complemente en aquello en que nosotros tenemos vacío. Y en esa dependencia, lastimosamente, no nos conectamos con nosotros y con la esencia divina que hay. Y cuando nos conectamos con la divinidad, creo que lo hacemos desde un lugar de temor, por un lado, aprendido por las religiones, y por otro lado, por una necesidad de algo que nos resuelva los problemas y los conflictos que sentimos no somos capaces de llevar adelante. Entonces, lanzarnos a un sentir mayor. Yo soy una mujer creyente. Yo me declaro creyente de una instancia superior que la llamen como la llamen Dios, divinidad, espíritu, alma, campo cuántico. Me encanta la cuántica, me encantan los físicos, y le encuentro muchísimo más sentido a creer en un ser superior, mayor, que nos abraza. Y es eso a lo que yo les invito, a que en un sentido profundo de humildad nos entreguemos y confiemos en que hay un ser que nos ama. ¿Cierto? Y que en ese amor infinito también nos provee pruebas y desafíos. Porque sabe, sabe con total convicción de que hay grandes poderes dentro de nosotros. Poderes que si no somos sometidos a estas fuerzas externas, no los desarrollamos. Se quedan dormidos, se quedan tapados, se quedan ocultos. Entonces, para contestarle a Marta, ¿Cuál es la dificultad? En que tenemos poca creencia de ser dignos hijos de ese ser profundo que nos habita. Y ahí está la tarea, en poder develar desde dónde se cree en lo que se cree. Y si crees en ti, si crees en tus potenciales y que navegues ahí, con todo lo que eso implica, porque no es fácil, no es sencillo. Por eso está escrito en las filosofías la noche oscura del alma. Y esa noche oscura es oscura porque se pierde toda luz para aquello que llamamos el ego, para la personalidad, para la persona que reclama como un niño eso que tenía, ese paraíso que tenía. Pero esa es la oportunidad de crecer como seres porque sabemos, surge adentro una certeza de una existencia, de una luz hacia la cual nos dirigimos. No conocemos el camino. Lo vamos descubriendo poquito a poco y parte de eso que te cuesta es parte de ese camino. Entonces, no te pierdas en lo que cuesta. Sigue creyendo en ese espacio en el que estás navegando porque seguramente te vas hacia algún puerto. He dicho. He dicho. Y es que sí, hay que reconocer que nosotros somos una chispa de esa divinidad y admiramos esa divinidad y la reconocemos acá, entonces la empezamos a verla como brilla. O sea, es descubrir lo que hablan los textos y todo lo que también el doctor Carvajal siempre nos lleva a buscar la joya en el loto, pero esa joya en el loto que está en nosotros. Y si nosotros reconocemos esa joya en nosotros y vemos cómo brilla y tiene sus matices y la pulimos y la limpiamos y empezamos a reconocerla, nos es más fácil cuidarla y nos es más fácil estar con ella. Lo que pasa es que yo creo que nos distraemos tanto por esa justa necesidad que necesitamos como seres sociales de compartirla con los demás que a veces nos vamos tanto hacia afuera que se nos olvida también estar adentro y ver qué es lo que estoy compartiendo, qué es lo que hay acá, qué es lo que hay en mí y también tiene mucho que ver creo yo con la gratitud, con la gratitud hacia nosotros mismos de reconocernos nuestros aprendizajes, nuestro camino, nuestros pasos, todo lo que hemos vivido y que nos hace hoy quienes somos y gracias a eso abrazarnos también, abrazar nuestra soledad y nuestras oscuridades porque generalmente queremos dejar todo eso como allá, como lejitos, como que... Escondemoslo debajo de la sombra, de la alfombra. Debajo de la cama y cuando sale decimos ¿y esto qué pasó acá? ¿por qué me tocó con este? Exactamente, exactamente. Vero, ¿quieres contarnos algo? Pues la verdad es que no, chicas, porque no puedo estar más de acuerdo con vosotras, también estoy atenta a todo lo que nos están diciendo las personas que están en estos momentos con nosotras, también para las personas que nos veáis más adelante, pues por favor también dejadnos vuestros comentarios aquí también en el vídeo. Os voy a poner una pregunta de María Luisa del Rey a ver qué os parece que nos dice ¿es posible no empatizar con los demás y a la vez necesitarlos? Porque dice que para ella eso es un drama. María Luisa, bienvenida a la humanidad. Yo, estas paradojas las encuentro tan humanas, tan, 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 tan normales en la humanidad, lo que no quiere decir que sea, que nos quedemos estacionados ahí, pero es que este drama lo tenemos, nos cuesta mucho necesitando el contexto de lo humano y vamos a llevarlo a la familia que para mí es la universidad y el posgrado de ser seres humanos, todas estas teorías a veces afuera con los amigos y con los desconocidos nos es mucho más fácil y dentro de los vínculos más cercanos nos es más difícil y con algunos en particular. Sí, es fácil no empatizar con ciertas cosas porque es que yo digo que en esta infinita bondad de aquel que llamamos el creador nosotros somos colocados dentro de un contexto específico para hacer el aprendizaje que nos corresponde. Yo no tengo paciencia con ciertas cosas y a ver si los puedo evadir, no, me los voy a encontrar todo el tiempo, todo el tiempo, la vida me los va a presentar hasta que yo sea capaz de mirar de frente y listo. Esta situación me llena hasta la cabeza y como dicen aquí en Argentina me hinchalar aquellas y yo quiero acabar con esa situación pero no acabo con esa situación, quiero acabar con el otro, ¿no? Y aprendemos, aprendimos lastimosamente, por lo menos es algo que yo cuestiono mucho de mi país, aprendimos a eliminar al otro para eliminar el conflicto, cosa que nos carga de un karma mayor de intolerancia. En realidad lo que hay que hacer es mirar de frente eso que me cuesta tanto porque ahí tengo el gran potencial de aprendizaje. Cuando yo lo puedo mirar aunque me duela, me congestione, se me vuelva caótico el cuerpo porque eso se vuelve caótico adentro, pero si yo me lo permito, lo asumo y voy aprendiendo pasito a paso, pasito a paso, no nacimos aprendidos, no nos sabemos esas lecciones, las lecciones que nos sabemos no son fáciles pero es que estamos aquí para aprender y ¿qué vamos a aprender? De lo que no sabemos. Entonces allí es donde tenemos que ponerle toda la dignidad humana, todo el deseo, el anhelo de ser mejores seres humanos y diciendo hombre ¿cómo me cuesta esto? Aquí yo tengo algo por trabajar, yo tengo algo por hacer con esto conmigo y entonces lo trabajo en mí y seguramente estoy segura que afuera se comienza a dar una transformación pero además adentro comienza María Luisa a reconocer cosas que tal vez desconozcas de ti desconozcas que pronto puedes ser mucho más paciente mucho más amorosa de lo que te imaginas porque lo atraviesas porque no le haces el quite o le sino que dices bueno vení yo uso mucho una frase yo soy taurina ¿no? al toro por los cachos al toro por los cuernos he sido medio kamikaze y temeraria en algunas cosas pero cuando he visto que puedo asumirme a mí en esas iras más profundas o en esas impulsividades que me llevan a actuar de una manera incoherente queriendo ser coherente digo a ver que te voy ya te vi te agarro por los cuernos y que lo voy a trabajar en mí y me desafío a ver que de esto tengo que aprender y la verdad que se vuelve una aventura maravillosa de descubrimiento personal he dejado de tratar de cambiar al otro he dejado de sufrir por lo que hace el otro y aquí una invitación como tips hay un acuerdo de los cuatro acuerdos que dicen no te tomes nada personal nada de lo que sucede aunque te lo estén haciendo a ti es personal esa es una situación que le está sucediendo a ese otro y a ese otro lo único que está haciendo es mostrarte algo que te sucede a ti entonces eso que te sucede a ti es donde tú puedes ejercer el total control trabajar en ti pero el control no es del sentido de lo reprimo sino el control de venga a ver aquí vamos a desafiarnos a aprender y a valientes que somos los seres humanos y desconocemos ese gran valor y además privamos al mundo de ese regalo maravilloso que tenemos entonces la invitación es a que se metan de lleno en ustedes naveguen aquí estamos también hay 80.000 videos en la página de la asociación hay 50.000 tips de diferentes formas buséense esa página porque hay cosas muy lindas hay seres inmensamente maravillosos allí aportando de lo mejor que seguramente ustedes van a encontrar esa herramienta que necesitan para transitar algún momento en particular déjense llevar por su intuición y seguramente que allí van a encontrar cosas maravillosas allí yo digo aquí en la asociación hay en todos lados pero bueno estoy aquí en esto que me gusta mucho y que sé conozco todas las personas que han hecho algún video alguna charla algún webinario y la verdad que son maravillosos todos entonces invitados a que busquen también por acá aparte de busquen ustedes mismos algo que queráis compartir si me permitís mira quería comentaros un comentario nunca mejor dicho de Lina María Castaño que nos dice lo siguiente a ver qué opináis vosotras dice Octavio Paz habla de un concepto llamado otredad que nos permite sentir que existimos gracias al otro es por eso que vivimos el impulso de sentir que somos a través del otro totalmente es que por eso vuelvo a nosotros somos manada nosotros somos seres sociables nosotros somos seres que necesitamos de ese conjunto pero nosotros no somos perritos ni gatitos somos seres en proceso de individualización los seres humanos estamos en un proceso de individuación algunos le llaman individuación y otros individualización bueno no voy a entrar en esas disquisiciones pero hablemos de una búsqueda de una individualidad por eso hay unos procesos que son filogenéticos que son del del grupo y hay unos procesos que son ontogenéticos que son del individuo entonces aquí este plan quinquenal ha buscado que darle herramientas y nos invita a que en el descubrimiento de esto individual del crecimiento como individuos nosotros nosotros descubramos la esencia de ser de ser el alma de ser la divinidad de ser lo trascendente de ser mucho más que lo que he visto como persona de mí mismo y de ese otro ¿cómo lo hacemos? lo hacemos a través de un otro siempre siempre a través de los vínculos es muy difícil que lo hagamos solos a no ser que seamos maestros y eso todavía nos falta unas cuantas vidas entonces aceptemos que necesitamos de ser otro y que es la mejor posibilidad de crecer y aprender ahí pero no para quedarnos en la individualidad y entonces esto es para desarrollarme el yo porque yo soy el más importante y soy el más y entonces volvemos a esta política a esto que fue que ha sido una filosofía que nos ha llevado al deterioro que nos ha llevado y es el egocentrismo y pensar que la evolución es antropocéntrica no nosotros si estamos en proceso de una individualidad pero para poder aportarle al conjunto humano y no solamente a la humanidad sino al conjunto de todos los seres que habitan en este planeta incluidos el reino vegetal el reino mineral primero es el reino mineral el reino vegetal el reino animal el reino humano y por qué no el reino el reino de las almas el reino angélico entonces nosotros somos una parte de un cosmos maravilloso si nos quedamos solamente pretendiendo crecer para lo mío privamos al universo y nos privamos del universo se cierran las puertas por eso esto se llama portales estar solos la soledad es una puerta para encontrarnos con este gran potencial para luego tomar las riendas y salir a darle al mundo de eso maravilloso que somos así que bienvenido el otro siempre aunque nos cause los conflictos que nos cause y eso en parte también ahorita que me estabas preguntando bueno y la serenidad que y para mí la serenidad tiene mucho que ver la palabra si la separamos así como la soledad la vemos como la edad del sol la serenidad es encontrarnos con ser o sea cuando ya nos encontramos en esa soledad y nos abrazamos y nos reconocemos y vamos encontrándonos con nosotros sin esas distracciones pues ya nos disponemos para hacer y para dar hermoso para darnos al mundo eso que acabas de explicar que es darnos al universo eso que ya reconocemos que está en nosotros y que podemos trabajar y crecer e ir aprendiendo y seguir pero haciendo como esa circularidad recíproca continua en la que seguimos creciendo y seguimos entregando eso me parece súper bonito es hermoso además porque tú lo estás lo dijiste hace un rato el agradecimiento y lo estás reiterando aquí cuando yo puedo sentir gratitud incluso por las cosas más horribles que me han pasado porque de todos modos es horrible alguna cosa trajo detrás es un regalo tapado ¿no? que nosotros tenemos que hacer la tarea de sacar esas capas y revelar ese regalo entonces cuando yo puedo ir haciendo ese trabajo voy agradeciendo y aunque no lo vea el agradecimiento nos permite ir quitando esas capas por un lado pero por otro lado en ese ir quitando las capas yo me voy desnudando de lo que no he sido de lo que creí ser y voy develando lo que tengo realmente para dar y lo que va surgiendo naturalmente es esto es ¿cómo puedo contarle al mundo de este pedacito que yo aprendí? ¿no? yo siento que en este tiempo esas virtudes esos valores que cada uno tenemos no pueden seguir ocultas no puedes privarle al mundo de lo que tú tienes aunque sea chiquito sea grande sea lo que sea todos hemos hecho aprendizajes de momentos críticos algo hemos aprendido o aprendimos a tolerar yo recuerdo mi profesora de telar había aprendido ella había estudiado plástica todo lo que era arte y plástica pero sufrió de unas crisis de pánico y terminó integrada al telar a todo lo que eran los telares andinos maravillosa como como maestra y maravillosas sus obras y yo decía qué maravilla que una mujer se especialice en telares andinos a través de una situación de crisis y realmente que es maravillosa y la pueden buscar en internet como mamakilla se llama ella Mercedes Curtoni y a mí me maravilla y a través de ella yo aprendí y conocí muchas técnicas de telar que además eran un símbolo del ser humano inscrito en esos telares es una maravilla a lo que voy es que cada uno de los seres humanos todos hemos pasado por situaciones críticas por dificultades y nos hemos sentido la peor basura del mundo lo más olvidado del universo con la pata del elefante encima y enterrada la cabeza ya en la tierra sin poder respirar y respirando tierra o sea así nos hemos sentido o por lo menos así me he sentido chamar en una ocasión en mi existencia sin duda sin embargo digo cuando yo puedo transmitir esto que transmito hoy con alegría con risa digo esto nació de haber pasado ese momento esto se los puedo decir no porque lo leí en un libro chicos yo he leído muchas cosas pero yo lo que les transmito no lo transmito desde los libros porque es bonito el libro pero tiene sentido porque yo lo he vivido y me faltan otras 800 mil lecciones y ojalá no tenga que volver a sentir la pata del elefante encima para prendérmelas entonces por eso digo al toro por los cachos si me están dando un síntoma me están mostrando a ver yo me tengo que meter ahí a voluntad dale que voy a aprender algo y voy a salir a contarle al mundo entonces yo los invito yo les invito a todos comiencen a hacer un listado de eso en lo que la vida los está desafiando o los ha desafiado y hagan un listado al lado de lo que ustedes han podido aprender de lo que ustedes han reconocido de ustedes mismos porque de eso tienen para darle al mundo no se lo guarden tesoros que necesitamos todos quiero quiero me habías puesto una tarea cuando me invitaste a charla me pusiste una tarea y encontré algo que me pareció maravilloso porque es un poema de una compañera nuestra muy querida por nosotras muy querida por muchos de los que están acá acompañándonos como dijiste de mí también muy desconocida tal vez por muchos otros es alguien muy especial y justamente la conocí en un momento de soledad y la reconocí y ella me reconoció en otro de los momentos de soledad más difíciles de creo yo de mi vida y ella fue el portal para que yo hoy estuviera acá pues ella me presentó a la sintergética y ella me presentó este maravilloso mundo del que enamoradísima estoy y gracias al que al que hoy estoy acá con ustedes ella se llama Elena Restrepo es una médica sintergética hermana hermaga mi hermana en muchos sentidos y en muchas áreas y justamente cuando cuando estaba pensando en la soledad yo dije yo sé quién yo sé en dónde encuentro estas palabras que lo pueden expresar de una manera tan clara y ahí quiero honrarla y hacerle ese tributo y compartírselo a ustedes un poema de ella de su libro Nacer de Nuevo que fue su primer publicación y se llama justamente Soledad hermoso entonces dice así no crea que no la acepto no piense que le huyo o que le tengo miedo Soledad yo confío en usted yo sé lo buena que es pero déjeme que al principio mientras me acostumbro de nuevo a su presencia yo me infiltre en mis recuerdos o mis recuerdos en mí deje a los fantasmas aparecerse en los rincones deje que me abracen y me besen que se acuesten conmigo que bailemos y me den abrigo y que importa si la incertidumbre se cuela dolorosa entre mis huesos deje que ese mismo dolor los espante que el miedo mata a los fantasmas por eso de que cada quien muere en su ley acompáñeme mi soledad estésse a mi lado no se amedrente ante mis ires y venires yo soy eternamente suya o ustedes eternamente mía por ley por siempre y aunque tenga compañía ay que hermosa hermosa sí hermosa hermosa compañera hermosa mujer así que maravilloso ella tiene ese don maravilloso de poner en poemas estos sentidos tan profundos de ser mujer de ser humano así que bienvenidos que sea un ejemplo y que sea una motivación para que nos demos le demos a la vida lo que tenemos para dar querer compartir y que la abracemos totalmente algún otro comentario que podamos yo estoy viendo ahí que están en un conversatorio maravilloso en el chat varios no sé veros si tienes en lista o voy mirando lo que tengo por acá yo también la verdad es que antes de nada deciros a las dos bueno y Nana lo está viendo también pues que las personas están realmente compartiendo con nosotras esos conceptos de soledad de serenidad os mandan saludos a las dos a Nana la llaman Nanita por aquí con cariño a Dora también voy a poner una pregunta de Carmen porque como decíais hay un conversatorio aquí con todas las personas que estáis con nosotros ahora mismo entre ellas y es una energía muy bonita Carmen nos dice gracias entonces la pregunta es saber cómo hacer cuando aunque me dé cuenta de la situación por ejemplo que estoy gritando no puedo dejar de hacerlo mira es muy linda esa pregunta porque nosotros somos como invadidos por esos impulsos y se requieren esos impulsos se dicen en algunos estudios de neurociencias que existen 126 milisegundos entre el ingreso de un estímulo a nuestro sistema y que se produzca una respuesta 126 milisegundos nada entonces en esos 126 milisegundos tenemos la responsabilidad humana de comenzar a meter la conciencia esa es nuestra tarea ¿cómo hacerlo? mira si sigues gritando pero ya te diste cuenta comienza a llamarte a respirar y por lo menos respira con más grita con más aire en el sistema que eso solo el ingresar más aire ya permite que haya mayor oxigenación en el cerebro y al haber más oxigenación va a haber la posibilidad de comenzar a actuar diferente ¿no? entonces tomar conciencia estoy gritando si no puedo detenerme respiro respiro comienzo a gritar hacia otro foco que no sea el foco específico que puede ser la pareja la mamá los hijos entonces comienzo a hacerlo hacia otro lado y tal vez en un tono más bajo y posiblemente termines riéndote de ti misma entonces porque eso es lo que hace cuando nosotros podemos hacer alguna acción para tomar un poco de distancia y ponernos como por detrás de esa situación comenzamos a ver como lo relata muchas veces Jorge Carvajal la caricatura de nosotros ¿no? la caricatura de la personita gritando la personita maldiciendo señalando dando vueltas ansiosa por la casa como me contaba alguna vez una paciente que estaba en tal estado de ansiedad que caminaba en su balcón de dos metros de lado a lado del balcón entonces si eso nos pasa a nosotros nos toman esas circunstancias porque están tan aprendidas dentro de nuestro sistema que es lo primero a lo que hacemos acopio y lo hacemos entonces si yo ahí voy desarrollando ese observador respiro y observo observo eso que me está pasando va sucediendo que en ese entrenamiento yo voy tomando distancia de esa situación y entonces me estoy viendo como una caricatura y ya comienza a darme risa entonces a la siguiente vez aunque ese impulso vuelva a aparecer más rápido va a aparecer la risa o el sentimiento de para que voy a gastar energía con esto me voy a otro lado basta con esta parte y paro el ego se resiente sí el más resentido de todos es el ego porque eso es el que necesita tener la razón llevar la palabra para ganarse el punto y entonces nos podemos preguntar ¿qué importa si mi ego se siente herido? si eso no es el importante el importante es mi ser interno mi paz interna y ahí es donde actúa la divinidad entonces el otro bueno que llore un rato listo voy y lloro y ya se acabó voy y vocifero escribo listo pero creo que hay que hacer esas pautas esos principios parten en la respiración en la observación Luz Ángela nos planteaba en estos días la contemplación de la naturaleza y eso me parece maravilloso para mí fue como un descubrimiento claro por eso cuando vamos hacia la naturaleza cuando estamos embebidos en ese verde natural que ya por resonancia en el campo electromagnético ya comienza a producir un cambio diferente contemplar esa belleza hace que nosotros comenzamos a respirar belleza a sentirnos parte de ese de ese todo y se producen cambios dentro de nosotros indefectiblemente no es posible que no se sucedan entonces salir hacia ese espacio verde como estamos en tiempo de un confinamiento y es posible que no podamos salir todos los lugares y espacios las plantas cumplen esa maravillosa tarea tener una planta y cuidarla es es de las cosas o una mascota precisamente porque nos invita a desarrollar la ternura la bondad la pausa el amor por nosotros mismos sabiendo que se lo estamos dando a un otro dar a veces emprender el camino del servicio aunque nos sintamos horrible como nos sintamos en determinados momentos es lo que nos hace a sentir que que la vida es digna de vivir porque hay un otro al cual ofrecer nuestro servicio nuestra vida así que hay que practicar simplemente hay que practicar 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 hasta que eso se vuelva un nuevo hábito y se vuelva un se automatice así como se automatizaron los impulsos negativos se automaticen nuevas formas pero hay que entrenarlo bienvenida al mundo de los humanos y es que es pensar como cuando aprendemos algo nuevo porque así como tenemos ese patrón automático que genera una conexión de neuronas para eso que ya tenemos claro es como cuando yo aprendo una nueva receta a la primera tengo que seguir mirando paso a paso cuántos gramos cuándo tengo que poner tal ingrediente y entre más voy preparando la receta cada vez ya dejo de mirarla y le voy poniendo además mi propia modificación de la receta y eso va generando en mi cerebro una nueva conexión un nuevo una nueva información un nuevo patrón de ordenamiento neuronal que va a permitir que cada vez llegue más rápido a esa señal a esa información y la otra va perdiendo esas conexiones y así es como practicando y haciendo y todo lo que nos dice ahorita lo vamos como asentando pero el solo hecho de reconocer que cuando uno está gritando está fuera de sí y que no lo quiere hacer ya hacer ese punto de conciencia ya genera un nuevo patrón de información ya empieza a generar otra dirección a ese pensamiento a esa reacción e incluso a ese automatismo porque son parte de esos automatismos que tenemos que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia pero que así como los aprendimos los podemos desaprender y reaprender con otro propósito canalizar esa energía llevarla con otro propósito que lindo eso tiene que ver con el proceso de la adaptabilidad que es precisamente el elemento agua el agua no pelea contra la roca el agua no pelea contra lo que se encuentra al frente ¿cierto? el agua va haciendo el movimiento de amoldarse a todas las superficies y es lo que a nosotros nos cuesta porque nosotros aprendimos nos fundamentamos tanto en lo que han sido nuestros aprendizajes porque obviamente esos aprendizajes nos dan seguridad ¿no? entonces ese terreno aunque sea doloroso es el terreno seguro yo siempre pongo este ejemplo aprendimos a a estar en la vida así recostados de una pared por la razón que haya sido necesitamos una pared para poder apoyarnos y crecer esa pared puede ser la pareja el papá la mamá los hermanos el estado lo que sea ¿no? y yo aprendí a estar así y así imagínense cómo está la columna vertebral torcida y los músculos tensos y unos recogidos y otros expandidos pero pero no están en el lugar que corresponden ¿no? entonces para yo poder pararme en mis dos piernas para yo poder asumir me tengo que poner en esta vertical dejar de recostarme en la pared llámese como se llame la pared pero todo mi cuerpo va a comenzar a hacer una transformación y va a haber dolores va a haber van a aparecer molestias porque hay unos músculos van a tener que comenzar a trabajar otros van a tener que comenzar a relajar otros van a tener que comenzar a trabajar y mis músculos y mi columna va a tener que comenzar a alinearse y yo voy a tener que aprender a pararme en mis dos pies y dejar de pedirle a papá estado a papá a mamá que me den lo que no me dieron o lo que yo creo que me tenían que haber dado y reclamarle al mundo lo que hoy yo tengo que proveerme entonces eso implica todo un entrenamiento y por eso el ejercicio físico es necesario la alimentación correcta es necesaria hacer cambios de hábitos no es sencillo necesita que nosotros pongamos una cuota de voluntad para emprender esas transformaciones y que sobre todo nos declaremos inocentes como dice Jorge muchas veces ¿por qué declararnos inocentes? vean porque no hay cosa que nos retrase más el camino de crecimiento que el mismo juicio que nosotros emprendemos sobre nosotros y venimos de unas sociedades donde aprendimos venimos de unos procesos culturales que para mí ya son obsoletos son terriblemente nefastos en el sentido de que insistimos en remarcar lo que falta el error la dificultad lo que no hiciste lo que hiciste mal ¿cierto? de ahí venimos ese fue nuestro proceso de aprendizaje y la vida hoy nos está diciendo y bueno ¿qué tal si muestras eso que falta pero también lo que sí se ha hecho? ¿y qué tal si en eso que falta observas tu participación? porque es fácil mirar la paja en el ojo ajeno pero difícil mirar la viga en el ojo propio entonces resulta que nosotros somos interdependientes y eso que está sucediendo en el afuera eso que sea en el contexto de lo familiar del trabajo de no sé de todos los grupos donde nos manejamos yo estoy aportando parte a ese problema a ese conflicto a eso que falta tal vez de manera muy inconsciente o tal vez de manera consciente no lo sé cada quien ahora hará su evaluación de las circunstancias pero la invitación es ¿y yo cómo estoy participando aquí? ¿y qué puedo aportar para que haya solución? entonces me declaro inocente una vez vi eso ay sí es que yo yo me doy cuenta yo los cuento desde mí yo comencé a darme cuenta en este trabajo de de la inofensividad y de cómo nos expresamos y vi vicios terribles horrorosos horrorosísimos pero los comencé a ver a través de ciertos personajes públicos que que me producían muchísimo enojo pero muchísimo no los quería ver y apagaba el televisor y corría la y cambiaba el canal del internet cuando aparecían esas caritas entonces hasta que me planteé yo pero ¿qué es esto tan horrible que me produce este ser humano? yo lo tengo que tener adentro por Dios santísimo no puede ser que la vida se me pase en que yo tenga que estar corriendo el canal y apagando el televisor o yéndome de tal o cual lugar dejo de incluirme dejo de participar dejo de de tener serenidad entonces a ver algo está pasando entonces comencé a trabajar mis enojos comencé a trabajar comencé a darme cuenta lo terrible que expresaba determinadas cosas que aunque yo tuviera toda la razón del mundo lo decía de una manera que era horrible horrible o terminaba dando explicaciones que no competían o comenzaba a sentirme víctima de la situación o comenzaba a ser el verdugo de la situación y comencé a plantearme y esto cómo lo puedo decir de otra manera y lo vigilo todo el tiempo créanme que en eso me la paso porque en esto del trabajo de la inofensividad es arduo 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 el trabajo y más en nuestros países donde nos acostumbramos a decir de cualquier manera las quejas y de cualquier manera los reclamos entonces es muy importante cómo voy a construir esta palabra que quiero y además reviso desde dónde lo digo lo que llamamos la pureza de móvil cuando eso tiene pureza de móvil aunque sea duro lo que tengo que decir lo voy a decir desde un lugar inofensivo y lo tengo que decir y lo digo no me lo voy a quedar callado pero lo voy a decir desde un lugar que construya no desde un lugar que produzca más caos y más de construcción de lo negativo entonces es todo un aprendizaje que tenemos por eso les digo que yo les estoy dando aquí elementos y tips de cosas que están desarrolladas en este canal de la Asociación Internacional que lo han desarrollado diferentes personas lo ha desarrollado Jorge de mil maneras y Luz Ángela también de otras mil maneras elijan la que quieran pero háganlo no se queden solo con la teoría y el concepto aplíquenlo invítense a ustedes mismos desafíense a llevarse a otro lugar como seres humanos desafíense a plantearse me estoy equivocando pero a la vez abrácense en ese error cuídense y quiéranse a ustedes aún en el error porque no va a ser posible transformarnos si nosotros no nos aceptamos como somos en este momento presente entonces que también en el taller creo que en el último del año pasado o en sí creo que en el de participatividad ahí hice un ejercicio que tiene que ver con esto en el taller de este plan quinquenal hubo una práctica específica de reconocer aquello que se nos que nos dificultaba trascender precisamente porque si no lo aceptamos y no lo incorporamos va a ser muy difícil transitarlo y en eso vamos a sentir incomodidad y hay que aceptar esa incomodidad que nos sucede en el cuerpo ámense con esa incomodidad cuídense a ustedes mismos como se lo reclaman al mundo porque de esa manera van a poder salir a cuidar cuidarse a ustedes y van a salir a cuidar al mundo también bueno que más nos comparten yo veo que se escriben muchos 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 pero como sé que Vero está así súper pendiente sí sí bueno antes de nada chicas Nana nos preguntan si puede repetir el nombre de la autora del poema porque ha gustado mucho se llama Elena Restrepo Elena Restrepo y su libro se llama Nacer de Nuevo y en el Face ella hace muchas intervenciones en su fanpage ella hace muchas intervenciones de poemas o sea hay muchas publicaciones de ella con sus propios poemas y comparte con otros poetas sí ella ha encontrado en la palabra la como ella dice el sanar con la palabra total una cosa muy hermosa y ella se dedica si la buscan en Facebook la van a encontrar sí es hermoso además es médica y como digo yo es mamá y entonces hay sabidurías que se saben más por los por los roles de la vida que por los títulos que uno lleva encima entonces es así maravilloso bueno yo quisiera hacerles una pregunta a quienes nos están acompañando y es ¿cuál sienten que es que ha sido el mayor desafío al que la vida los ha invitado en estos tiempos en estos meses de confinamiento y de y de todas las cosas que han sucedido no quiero darles nombres particulares a nada de esas cosas ¿cuál es el mayor desafío que ustedes sienten? ¿cuál ha sido nanita para vos el mayor desafío en este tiempo? lo que pasa es que no sé si está para mí el desafío ha sido más yo creo enfrentarme con mis propios temores en realidad porque ha sido para mí por mi hacer digamos que no ha sido una situación muy de soledad y gracias a como les comentaba al principio por diferentes situaciones de la vida y aprendizajes que he tenido en la vida la soledad en este momento no me genera un conflicto la encuentro más y además que tengo el privilegio de no estar sola además entonces digamos que este recogimiento y este tiempo me ha enfrentado a no buscar a no buscar muletas ni paredes ni muros y tú en parte me has ido acompañando en ese proceso invitándome a salir de mis propias inseguridades y de mis propios temores para empezar a reconocerme y a dar justamente de eso que yo misma he aprendido y he tenido el privilegio de recibir creyéndome que lo tengo porque a veces uno no lo hace es esa falta de reconocimiento de uno mirar y por eso ahorita hablaba de la gratitud desde el reconocer también esa joya que nace y que reside en nosotros porque esa falta de reconocimiento nos hace sentir que si desde afuera no lo están viendo no nos lo están recordando nosotros olvidamos que ahí está entonces este tiempo me ha permitido eso ese ha sido mi mayor aprendizaje creo yo muy lindo muy lindo nanita sí los miedos son creo que de esas cosas que que tenemos ahí y además yo he sido una miedosa 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 y temeraria terriblemente yo te conozco más temeraria la mayoría me conocen más por ese lado de lanzarme pero soy muy miedosa muy he sido y este tiempo también me ha invitado bueno ya hace unos añitos la vida me viene invitando a atravesar esos miedos así que por eso yo cuando veo el temor que tienen algunas personas de sí mismas yo digo ay qué maravilla está a puertas de lanzarse al vacío entonces tírate es como que eso me gusta como a ver vení yo te doy la manito para que te lances al vacío bienvenida puede ser o puedo ser la bruja malvada también pero también todo porque a veces la bruja malvada a veces la bruja malvada es la bruja malvada que viene a ayudarnos a salir del nido para que podamos volar entonces es como eso como es que nada llegar a no ponerles títulos de un lado del otro aunque para algunos yo soy una madrina para vos y lo agradezco profundamente pero seguramente para otros soy la bruja malvada que también está haciendo esa tarea desde otro lugar que no es muy muy halagador pero que es así soy esas dos cosas y soy un montón de cosas más y cuando podemos vernos de esa manera también podemos aceptar y amarnos y decir ay bueno aquí voy a tener que jugar a ser la bruja malvada pero es que si no esta persona no va a ser eso que está llamado a ser entonces yo recuerdo muchas frases de Jorge Carvajal y de Los Ángeles son como mis papás en la sintergética y creo que son los papás de muchos y recuerdo mucho las palabras de Jorge cuando decían si no están en crisis genérenla porque de pronto están dormidos y cuando yo lo escuchaba eso me daba un pánico terrible y yo decía no, no cómo se le ocurre si es que hay que tener todo en calma cómo se le ocurre generar la crisis no, no, no me quité nada de lo que ya tengo organizado en las estanterías pero la verdad es que llevo ya varios años tres años así de batuqueada fuerte que en este momento me está permitiendo decir lancemos mira sabes qué que lo que esté medio a medio poner que se caiga de una vez vámonos de frente y aprender ahí a letear y bueno y lo peor que puede pasar es que me muera y bueno y entonces bueno vamos a morir entonces en medio de vivir muerto y morirme bien vivido pues murámonos bien vividas como ese es el punto en el que ya ya llegué no quería decir que no sienta miedo hay momentos en que siento muchísimo miedo sí pero a la vez está en la otra parte mía en que dice dale igual nos vamos a morir vivamos entonces esa es mi invitación directamente hágale ya que vamos pero ¿cuál ha sido tu mayor desafío en este tiempo? pues mira me ha gustado mucho lo último que has dicho porque fíjate uno de mis desafíos ha sido algo que debería de estar digamos practicando porque vamos pienso igual que decías debemos de practicarlo si el conocimiento sin practicar se queda en nada algo que deberíamos de practicar todos constantemente y es el presente es decir ese desafío de vivir en un tiempo de incertidumbre y recordar una y otra vez que lo constante es el cambio lo constante es la impermanencia entonces en este tiempo una y otra vez he vivido y me he recordado de vivir en el presente de alejarme de proyecciones de mi mente que siempre están ahí y creía que no estaban pues han vuelto y vivir este presente real aplicado practicarlo de verdad porque no sabía al día siguiente que podía suceder pues a nivel de poder salir de casa o no salir de casa o de que algún ser querido pues pudiera pudiera estar enfermo de no saber y aún y así aceptarlo aceptarlo y fluir con ello y dar gracias como decías vamos que no puedo coincidir más contigo dar gracias de todo lo que estoy teniendo o sea ha sido digamos una gran práctica para mí qué lindo qué lindo sí viste que teorizamos mucho al respecto de vivir en el presente y aceptar el presente y a la hora de la práctica vivimos siempre en el pasado y en las expectativas o sea todo el tiempo estamos jugándonos entre las memorias de lo que nos pasó y cómo aprendimos a actuar y desde donde salen esos automatismos y hacia el sueño de lo que va a ser después ¿no? esto se me va a arreglar esto del pasado se me va a arreglar en tres meses cuando ya podamos salir esto de los miedos se me va a arreglar cuando yo ya pueda abrazar a mi mamá y a mi papá a mis sobrinos no en realidad no no sabemos si vamos a poder llegar a ese pasado a ese futuro yo me lo planteo muchas veces cuando salgo de ese sueño como dices tú de esa ensoñación y digo a ver, a ver es que puede ser que no abran fronteras puede ser que no tenga económicamente cómo moverme a Colombia estoy en Argentina cómo puede puede ser que que yo me enferme o sea todo esto está dentro de las posibilidades entonces cómo vivo hoy cómo vivo hoy a quién me falta decirle que lo quiero hoy vamos que hay que sacar de de ese asunto yo vengo haciendo un trabajo con la muerte y uno de los grandes llamados de las charlas que también hay algunas en internet es plantearme plantearles a todos que no queden asuntos pendientes que hay pendiente en este momento que perdón falta que resentimiento estoy cargando todavía que odio tengo adentro que papeles no he querido asumir porque porque me da miedo porque no quiero porque que susto porque me da tanto aburrimiento nada que no haya nada pendiente pongamos en foja cero la vida porque todos los días nos morimos cuando nos dormimos y volvemos a nacer cuando nos despertamos y entonces poder hacer esa recapitulación poder hacer ese foja cero permanentemente poder llegar y decir hoy no tengo dolor con nadie no tengo a nadie a quien a quien culpar y no tengo a nadie a quien perdonar porque además no soy nadie para perdonar soy yo perdonándome a mí misma entonces vamos que hay que vivir y naturalmente surge de adentro y tal vez les ha pasado a ustedes surge de adentro un estado de alegría de gozo que no tiene que ver con el jolgorio externo tiene que ver con esto de hoy he cumplido con lo que tenía que hacer hoy hice la plancha porque no había más para hacer porque no podía hacer nada más y lo hice con total conciencia y listo hoy puedo descansar en paz y le mando saludos a todas mi familia y a mi soy abuela ustedes saben que soy abuela tengo un sobrino nieto tengo un sobrino nieto y ese abuelazgo me ha llevado a realmente a sentir que que esto de estar de estar como en un lugar maternando pasó a otro lugar yo no tuve hijos pero pero sí hice de mis pacientes de mis alumnos como una maternidad ¿no? y y de pronto nace este chiquillo que nos rompió las estructuras a todos y yo siento internamente que algo se desató y que me invitó a decir yo hoy soy el ancestro de los que vienen detrás ¿cuál es cuál es la huella que yo quiero dejarle? ¿qué es lo que yo quiero dejar impreso en este surco que camino? ¿qué qué características qué emociones qué aprendizajes quiero dejar aquí? no porque sean la verdad verdadera no la hay no la tengo pero sí me invito todo el tiempo a recapacitar en esto que estoy haciendo y que es como una necedad ¿es lo que quiero dejar? y no siempre la respuesta es es una necedad si es una necedad no es lo que quiero dejar entonces me abandono en ese en ese hacer por hacer y me invito a disfrutar de y tal vez lo que tenga que decir es algo que lleve alegría y tal vez alguna palabra que haga llorar pero que sea genuina desde mi corazón y a eso les invito desafíense aún en esos desafíos que la vida tiene hoy para todos nosotros ¿cuál es la huella? ¿cuál es el surco? ¿y con qué quieren abonar ese surco? porque eso es lo que van a pisar sus hijos sus nietos sus bisnietos sus tataranietos sus sobrinos sus nietos entonces hagámonos responsables siendo siendo felices realmente o sea salgámonos de la teoría de que hay que ser felices y que no llevémonos allí invitémonos allí a dar lo mejor de nosotros porque eso es lo que nos hace felices cuando podemos descubrir que somos y dejamos al alma al ser interno a la divinidad al creador cualquiera que sea la concepción que se tiene de él o de ello cuando lo dejamos ser en nosotros surge un estado genuino de serenidad y un estado genuino de felicidad de gozo entonces a eso los invito a eso me desafío me desafío la vida en este tiempo como me desafío a salir a las redes que tenía pánico a esto pero pánico y descubrí que que me gusta y ahora me estoy desafiando a cantar terrible no voy a cantar ahora por cantarnos lo único hombre sí ahora no nos dejes aquí con las ganas ya lo anunciaste ya tocó lanzarte a la estrella ahí está saliendo al final les voy a cantar un pedacito de una canción que para mí es 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 inspiradora de una mujer también muy inspiradora y me voy a atrever ya así quitándome toda la vergüenza del mundo pasando a ser temeraria pero una temeraria bien bien dentro del cauce digamos porque es el pedacito que me he aprendido nomás y puede desafinar totalmente pero bueno me voy a dejar llevar a eso a que mi ego y la vergüenza se dobleguen a poder darles ese pedacito de regalo pero al final al final no sé qué pienses me encanta porque nos están escribiendo tanto nos están contando tantas cosas y compartiéndonos tanto porque no nos damos un como un espacio para total escribir contarnos que nos han convertido veo tú tienes el panorama yo veo y veo y veo y veo y yo veo que escriben maravilloso lindo que participen es hermoso la verdad es que que ahora nos están compartiendo todas las personas que nos ven los desafíos que 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 han que han estado viviendo también contarnos algunos desafíos ahora os digo porque de verdad que hay hay muchos por ejemplo a Fanny su desafío Fanny Vargas su desafío ha sido encontrarse a sí misma que lo compartimos muchos la verdad claro sí por ejemplo Mariam para ella el desafío ha sido aceptarse aceptar aceptación tanto entiendo que a ella como toda la situación que ha estado viviendo Julia Elvira nos comenta que a ella su desafío ha sido soltar expectativas con respecto a otras personas porque claro es verdad muchos nos hemos encontrado en esa soledad en compañía conviviendo y a veces conociendo a personas con las cuales compartimos la vida pero en el día a día al final no nos vemos ¿verdad? entonces también ha sido un gran desafío para muchas personas María Luisa aceptan también su desafío ha sido aceptar lo imprevisible bueno y muchísimos 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 comentarios más os quería plantear aquí una una reflexión que me ha gustado y que es para mí también lo que comentábamos del concepto de la soledad ¿no? ¿desde dónde vivimos esa soledad? desde un lado digamos positivo en el cual es un portal como decíais que nos permite entrar a nuestro interior a esa dimensión que todos tenemos o vivir una soledad con apego ¿no? digamos un lado más negativo por ejemplo muy interesante lo que nos dice Lucía y ella dice ¿qué tan malo puede ser que ahora ya me gusta tanto la soledad que no tiene la presencia de otras personas porque a muchas personas ha sucedido claro en su caso ella comenta que vive con una anciana que tiene Alzheimer y que ella es solidada en la soledad pero también es el otro lado de la balanza ¿verdad? esa soledad en la cual no sé si apego es la palabra pero te reconoces tan a gusto que ya no quieres salir sí sí ese es otro desafío ese es otro desafío porque bueno por ahí hay una película que creo que es el síndrome de la cabaña lo llaman hay una película que en Netflix que le llaman la cabaña y precisamente plantea este síndrome lo nombran como un síndrome ya sí sucede que cuando nosotros vamos encontrando ese espacio interno produce gozo estar pero ojo porque una cosa es el movimiento acetamístico que se lleva hacia adentro y que nos nos ilumina digamos de tal manera que 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 era lo que hacían los místicos en otra época que se metían a una cueva a meditar y duraban horas y horas y algunas personas están llamadas a eso yo creo que en este momento de la humanidad estábamos llamados a ser seres sociales a que la espiritualidad sea una espiritualidad compartida que sea una espiritualidad porque yo lo aplico en la convivencia obviamente muchos tenemos también una tendencia que si no estamos en la euforia afuera también estamos metidos en nuestro pequeño capullo y allí nos sentimos bien pero porque estamos nos sentimos protegidos de la afuera ¿no? entonces también ojo allí hay que estar atentos a eso para que no sea una escapatoria de la realidad que vivimos afuera y que nos permita el día que tengamos que salir salir de una manera más tranquila relajada ¿no? como para compartir ese proceso si es un proceso interno realmente de gozo te vas a dar cuenta que naturalmente vas a salir a compartir de ese gozo sabiendo que tu espacio de interioridad es tu espacio y es gozoso también yo creo que cuando hay ese punto de equilibrio cuando es real eso que se ancla en nosotros tanto quedarnos como salir surge de un lugar muy muy sereno muy amable muy amoroso interno no es una escapatoria de nada y si uno quiere estarse mucho tiempo solo y realmente está bien y no lo puede no hay necesidad de salir pues que goce desde ahí porque también muchos grupos estamos en este momento trabajando en ese espacio de soledad para acompañar este proceso evolutivo planetario ¿no? entonces es válido pero revisemos desde dónde nos estamos quedando adentro desde dónde estamos también buscando salir y la respuesta está en ti y no está en mí ni en ninguna de nosotros de a poco cada uno escucha su sabio interno y sabe que ese es el que lo va a guiar a mí hay una cosa que me gusta mucho del agua y de este movimiento de la serenidad y de esa invitación hacia adentro y es que el agua tiene toda la capacidad de adaptación pero nunca pierde su esencia o sea yo puedo tener el agua como hielo y sigue siendo agua puede estar evaporada y sigue siendo agua puedo tener una nube y lluvia y sigue siendo agua puedo estar en un río de agua dulce y sigue siendo agua o estar en el mar de agua salada y sigue siendo agua y es que cuando ya uno encuentra y está en el ser está establecido en el ser se diría desde desde el yoga establecerse en uno establecerse en la identidad propia puedo puedo adaptarme y estar compartir o replegarme manteniendo esa esencia del ser volviendo a lo de la serenidad que es sin importar si estoy confinado en un cubito de hielo en el congelador o si estoy a mi propio caudal en un río me mantengo me mantengo yo y eso es parte de ese a veces siento de pronto que nos da un poquito de resquemor reconectarnos nuevamente con el afuera y con los otros para no perder eso que encontramos sí no perdernos en eso de afuera hermoso sí sí es hermoso y además ahí vamos a comenzar terminado septiembre septiembre octubre noviembre y diciembre vamos a estar trabajando la calma y ahí hay una diferencia sutil mientras en la serenidad el agua aún está en movimiento y yo tomo las riendas porque entro a ese estado interno en la calma las aguas se apaciguan ¿cierto? ahí es donde el agua permite el paso del rayo del sol sin ninguna turbulencia sin ninguna distorsión y ese es el llamado nuestro si lo vemos en el contexto de los tres cuerpos que nos constituyen el cuerpo físico energético el cuerpo emocional y el cuerpo mental y el alma como parte de esa mente superior entonces en la soledad es como que hacemos el contacto ¿no? como hay algo hay algo que es superior a mí lo estoy como comenzando a percibir hay una voz interna que me dice y eso aparece en esos estados interiorizados ¿no? en la serenidad el agua se mueve se mueve todavía pero yo ya ya sospeché que hay ese sol al cual puedo acceder y comienzo a hacerlo potente dentro de mí comienzo a acrecentarlo y ahí tomo las riendas aunque el mar todavía está agitado las aguas están agitadas y en la serenidad es a través de ese contacto de ese tomar las riendas que yo misma estoy haciendo que las aguas se aquieten entren en calma y entonces ese rayo de sol realmente penetra penetra hasta la profundidad más más intensa nuestra hasta los hasta el tuétano hasta los huesos y así se nos ilumina todo el cuerpo porque también este cuerpito es tiene que hacer ese proceso evolutivo ¿no? no es solamente acá en la cabeza no es solamente las emociones el cuerpo tiene que aprender eso también entonces es una invitación la que le vamos haciendo a través de estos portales no es al azar esto tiene detrás toda una filosofía maravillosa que la vamos desarrollando de diferentes maneras para irla comprendiendo e irla asimilando así que está hermoso tu tu símil con el agua con tu tu descripción de que el agua no deja de ser agua aunque esté congelado incluso ya se comienza a hablar de un quinto estado de la materia que todavía está ahí en experimentación y en se está describiendo ¿no? y a mí eso me maravilla porque sí, sí cómo será ese estado ¿no? de que el agua también esté en ese estado plásnico es muy interesante todo lo que está surgiendo también en este momento y en esa plasticidad recordarnos que existe siempre la posibilidad de la transformación ¿no? del cambio de abandonar esas viejas estructuras que muchas ya son obsoletas realmente ya no vienen para este tiempo y que van a aparecer historias formas inimaginables porque no porque no no lo podemos todavía ni imaginar ¿no? así que es maravilloso adaptarnos a eso yo hago el movimiento yo hago el movimiento de la meba siempre me parece maravillosa la meba ella va haciendo unas contorsiones y se va adaptando a la meba así que invitémonos a movernos como una meba por la vida no porque seamos una meba ojo no nos convirtamos en la meba porque tenemos pensamiento tenemos emociones tenemos capacidad de reflexión al movimiento rescatemos ese movimiento a mediano incluido ¿qué más nos cuentan de desafíos? pues bueno una apuntedora a la gente les encanta el concepto de la plancha y me incluyo muy bueno ese concepto pues pues otros desafíos por ejemplo las relaciones de pareja pues afrontar la profundidad ese intercambio con el otro aquí como nos dice nos dice aquí niño González Elsa Humaira dice me resonó demasiado el tema de la inofensividad de explorarlos uno al otro más desafíos aceptar aquietarse y lo contrario de Dorita nos dice Graciela dice darme la manita sentarme agradecer 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 bueno con respecto a la inofensividad invitarles que también hay unos unas charlas de Lusa de Lusángela Carvajal que está hablando con Jorge y ella sobre la inofensividad el desarrollo de la inofensividad así que busquen vuelvo y les digo busquen por el canal de la Asociación Internacional porque hay un montón de cosas que sabemos que les pueden servir ahora vamos a hacer un ejercicio que para mí es uno de los ejercicios más simple más sencillos y más amorosos para con nosotros mismos en el proceso de transformación un ejercicio humano muy 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 simple pero que no por simple no tiene un gran gran valor tiene mucho valor es inversamente proporcionar el valor a su sencillez también quiero compartir el comentario de Marisol que es su desafío ha sido encontrarse con los otros y confiar en que todo está bien dejar de verlos como un peligro de contagio que esto ha sucedido muchísimo no sé vosotras cómo lo habéis visto yo en mi entorno lo he vivido y que cada día pues lo supera con conciencia no absolutamente además mira yo creo que eso es una de las de lo que más nos puede ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico por un lado por otro lado no hay mejor defensa no hay mejor barrera en el en el ser humano de defensa que el amor y el amor abraza el amor cuando lo lo vivimos desde un concepto no filosof no de romanticismo o de pegoteo sino el amor como ese campo de coherencia cardíaca y de y expansiva abrazadora yo estoy segura que eso neutraliza lo que sea porque lo que hace es abrazar en ese campo de coherencia y producir un orden y si ese bicho está en un desorden que también hace parte de un orden a ver no se trata de que lo lo aniquilemos porque sí se trata de que lo abracemos como un proceso también porque los reinos que son de las bacterias y de los virus y de los microorganismos tienen una misión en el proceso evolutivo humano nos ayudan a transmutar cosas entonces no es al azar aunque haya sido algo que salió en un laboratorio aunque haya sido manipulado lo que sea no es al azar tampoco eso hay un hay un creador que es mucho más sabio que todos nosotros y y hace tal vez hace más daño el temor a contagiarnos y el temor a contactarnos con otros pero si lo hacemos con conciencia si salimos digamos como protegidos con las barreras mínimas que nos están pidiendo con el lavado de las manos con yo uso el alcohol en spray porque digamos que a mí me tranquiliza entonces yo llevo mi botellita de spray cuando salgo a la calle y voy limpiando las superficies y voy limpiando mis manos me gusta más el spray que el gel personalmente aquí les doy todas mis mis notas la doctora me acaba de asevera que es mucho mejor entonces bien porque además se absorbe y hay menos riesgos entonces esto de salir como con las protecciones básicas prudenciales pero no por temor sino por cuidarme pero además por cuidar al otro yo insisto puede que el barrijo sirva o no sirva no lo sabemos cómo hacer con seguridad y dependiendo en qué espacios y bueno el asunto es que hay muchas personas afuera que sí se sienten temerosas de aquellos que no lo usan entonces si yo soy parte de los que puedo tener la conciencia de usarlo aunque me cueste un poco usarlo para cuidar del otro pues porque no lo uso lo voy a usar a toda conciencia y cuido del otro si soy de los que tiene miedo de contagiarse entonces trato de trabajar ese miedo para no contagiar a los otros de mi miedo y observo que el afuera también me puede estar cuidando recordemos nada de lo que hace el otro es un asunto contra nosotros no hay nada personal estamos haciendo lo mejor que podemos hacer acatamos las normas lo mejor que podemos estamos de acuerdo con algunas estamos en desacuerdo con otras veamos dentro de eso de ser lo más prudente que nos produzca serenidad y seguridad para poder trasladar esa seguridad a los otros para poder acompañar a los otros a abrazarnos en ese campo de coherencia cardíaca si listo tengo que tener un metro y medio pero yo te voy a abrazar con mi campo de coherencia que ya se ha medido les cuento ya ustedes deben haberlo leído en más de un lugar ya se ha medido entre 3 y 5 metros por fuera del cuerpo y a mí eso me parece una maravilla que nosotros podamos crear un campo de protección una burbujita que me protege a mí pero además que ayuda a ordenar al resto ayuda a transmitir depende de lo que yo lleve dentro de la burbuja si lo que llevo es miedo resentimiento y estoy despotricando pues eso es lo que voy a irradiar entonces imagínense lo que atraemos un poquito de lo mismo entonces puede ser que ahí más fácilmente el bichiruco aquel se me pegue si yo estoy abrazando desde el amor desde la potencialidad de que aquí incluso abrazo a ese bichiruco pues yo estoy casi segura que él viene y como no tiene mucha función que hacer se desarma se desarma aquí adentro de este campo de coherencia entonces es como invitémonos a ser a ser terapéuticos nosotros somos los terapéuticos no terapeutas terapéuticos de acuerdo a eso que irradiamos y esa es otra frase de Jorge de Jorge de trabajar Dora pues si me permites me gustaría compartir un último desafío de las personas que están aquí porque yo creo que también es un desafío que muchas personas se están planteando ¿vale? que es el siguiente desafío de Claudia dice dice mi desafío es salir con lo aprendido en este tiempo a practicarlo sin dejarme arrollar por la rutina y la vieja normalidad que era tan anormal ese es el gran desafío Claudia gracias por ponerlo Claudia maravillosa no podemos pretender salir a la normalidad que era terrible y nefasta estábamos dormidos y llegó todo esto para despertarnos y están invitados a la caravana del despertar que va a ser ahora en septiembre por cierto estábamos dormidos muy dormidos en una normalidad que era consumista avasalladora insensible de un vacío automática y de muchísima gente sola pero sola aislada caminando por el mundo como momias en una matrix esto nos tiene que invitar Claudia realmente a volver a salir a desafiarnos y que no nos durmamos en esto de otra vez salir a esa anormalidad a convertirnos en seres conscientes a tratar de transformar ese pequeño espacio y yo les planteo hagan lista de lo que ustedes se proponen de aquí en más a poder instaurar como protocolos en sus vidas desde tener una huerta casera desde disminuir el consumo de plásticos desde evitar guantes afuera por Dios son terribles eso es una contaminación mayor claro eso se usa de una manera específica dentro de un contexto específico y se desecha de una manera específica para poder cuidar a este hermoso planeta azul azul que se llama tierra a mí eso me llama siempre la atención maravillosa somos en gran porcentaje agua pero lo llamamos tierra y el agua y la tierra que forman el barro el barro maravilloso el moldearnos el poder permanentemente amasarnos y no meternos en un molde modelarnos más que moldearnos dije moldearnos pero es modelarnos más que moldearnos estuvimos moldeados por unas formas rígidas metimos al ser en unas formas que ya son obsoletas yo incluso hay palabras que las estoy tratando de transformar dentro de mi vida que llevan a arquetipos que no son malos pero son obsoletos vuelvo a usar la palabra es obsoleto un montón de cosas tener la imagen de un dios castigador es obsoleto porque dios es amor solo eso amor llámenlo como lo llamen de nuevo a ese ser a esa entidad dios en el sistema de creencias de cada uno el campo cuántico del que hablan los físicos es amor puro entonces para qué seguir teniendo miedo ese protocolo hay que cambiarlo hay que transformar esto y llenarnos de la confianza de ser parte de esa totalidad la totalidad en mí el creador en mí yo en el creador y desde allí agarrar herramientas que desconocemos agarrarnos colgarnos para poder traducir eso a la vida nueva que podemos crear y la vamos a crear juntos no podemos hacerlo solos no lo va a hacer solo un sector no lo va a hacer solo la economía y mucho menos en los patrones económicos que hemos manejado hasta acá surgen las nuevas economías van a surgir los nuevos modelos de educación van a surgir los nuevos modelos de aprendizaje van a surgir los nuevos modelos de seres humanos bienvenidos por eso yo siento poderosamente que esto de ser de concebirnos los ancestros de los que vienen nuevos nos tiene que hacer corrernos de creernos que somos los que sabemos tenemos una experiencia y esta experiencia es muy válida para poderla transferir y es lo que tratamos de hacer con todo esto las personas que aquí nos manifestamos pero viene una oleada de gente maravillosa que necesita guías no necesita órdenes necesita guías y eso es a lo que nos invito a que seamos amorosamente ese campo de transformación a que nos apropiemos de toda esta información que tenemos porque nosotros tenemos el gran privilegio de tener una información que no tiene todo el mundo no tiene toda la población que si lo podemos hacer más expansivo vamos a tocar muchos más corazones y vamos a poder generar una masa crítica para transformarnos y es eso a lo que estamos llamados gracias por advertirnos a no salir a esa normalidad gracias muchísimas gracias pues bueno Dora bueno nada no sé vosotras pero yo creo que es momento de escuchar a Dora cantando ya vale nos lo pide aquí con amor popular pero estoy muy de acuerdo pero antes Dora nos comentabas un ejercicio de manos que podíamos empezar a practicar ¿te parece? si lo compartimos yo también estoy deseando saber cuál es por supuesto voy a atreverme a cantar desafinadamente el pedacito que metí de esta canción y si es que los nervios no hacen que se me olvide pero ustedes la pueden escuchar en las redes es una mujer colombiana bellísima que tiene unas canciones bellísimas Marta Gómez y ella tiene una canción que se llama Manos de Mujer y dice básicamente a capela además Mano fuerte va barriendo pone línea en el fogón Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo nudos Manos que rezan Manos que dan Manos que piden algún futuro para no morir en soledad es una letra muy bella ella tiene unas canciones con una letra maravillosa y como nosotros trabajamos con Manos para Sanar esta canción me ha acompañado en algunos de los seminarios y para mí es maravilloso por todo este movimiento de un femenino que hoy comienza a tomar cuerpo y forma más allá de los movimientos feministas un movimiento femenino uteral donde también ese masculino es abrazado entonces una invitación para que nos abracemos más allá de nuestras naturales diferencias del yin y el yang de hombres y mujeres o de géneros en medio que también comprendamos que todo eso se da porque estamos en un proceso de gran transformación donde ya no hay una línea tan estricta entre géneros ya eso está entremezclado y el yin asume ese yang y el yang asume ese yin y aquí vamos naciendo a esta nueva humanidad entonces que esa firmeza de esas manos que ponen leña en el fuego que tejen piden por otros seres humanos así que gracias por permitirme cantarles desafinadamente gracias a ti bravo 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 aquí la gente se está aplaudiendo mira para que no tengas esto es todo esto es un gran gran desafío para mi gran pues te están llenando de aplausos de verdad que además en uno de los comentarios que 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 no os he compartido nos compartía una compañera que con ese desafío tuyo inspirabas a muchas personas a plantearse retos así que muchas gracias es un éxito vamos para ti y para los demás realmente para todos vamos que no se quede en esa es que no tiene que salir perfecto que no se nos quede la posibilidad de expresar eso que queremos expresar que no se nos quede adentro el mundo nos necesita a cada uno tal cual somos como somos con lo que somos con lo que sabemos entonces salgamos a dárselo al mundo a la vida en el pequeño espacio en el que estamos en la gran sociedad todos tenemos un grupo de seres alrededor al que podemos influenciar influenciar no manipular y cabe ser un buen influenciador porque no yo admiro y agradezco profundamente a mis maestros que me han siempre instado por verlos a ellos que bueno poder ser hacer y entregar entonces en honor a ellos también en honor a mis padres y en honor a mis padres en la cintergética y a mis compañeros y profesores docentes les entrego esto y aquellos que han sido los brujos malvados porque a razón de uno de esos brujos malvados en mi vida me estoy atreviendo a cantar así que por eso les digo que no desechen a esos brujos malvados escuchen que les quiere decir porque hay ahí tesoros tesoros escondidos bueno exactamente vamos entonces a este ejercicio de manos para cerrar este encuentro agradeciendo profundamente la conducción de Vero que es realmente maravilloso tu compañía Ananita seguramente yo también apunto a que podamos hacer conversatorios maravillosos de tanta gente maravillosa que hay en este movimiento y en esta propuesta y que hay mucha gente detrás de cámaras detrás de cámaras ayudándonos a que esto sea posible y detrás de cámaras tejiendo cada punto de este entramado humano con propuestas maravillosas y con conocimientos maravillosos que están ahí esperando que les abramos la puerta también para conocerles así que este ejercicio es muy simple está en alguno de los talleres también en el que haciendo el mudra de la libertad y llevándolo al pecho y haciendo este palmoteo suave una vez cada lado vamos tomando conciencia de nuestra respiración nos invitamos a estar adentro en nosotros invitamos a ese sabio interno a ese maestro interno al agua al creador y llevamos una imagen de nosotros de nosotras mismas a nuestro corazón ojalá esa imagen más oscura porque la hemos tenido oculta a la que poco dejamos ver por miedo por timidez por vergüenza y vamos a decir con todo y mis circunstancias yo me reconozco me acepto y me amo incondicionalmente y siento en mí el infinito amor del creador o de la creación o de Dios o del alma o del campo cuando con todo y mis circunstancias y reconocemos el temor el enojo la impulsividad la irritabilidad las obsesiones las ideaciones ensoñaciones me reconozco me acepto y me amo incondicionalmente y y siento en mí el infinito amor del creador llevamos nuevamente nuestra atención a la respiración le agradecemos a ese niño a esa niña a ese ser interno a ese ser oculto a todas esas facetas nuestras y cuando sientan podemos abrir los ojos muchísimas gracias gracias a ti Dora y gracias a ti Nana por estar aquí yo ahora estoy tan serena ahora mismo hablando de nuestro taller que os agradezco muchísimo este rato que hemos pasado juntas y juntos los centenares y miles de personas que están con nosotras solo pediros si queréis compartir un mensaje final antes de cerrar yo creo que lo más importante primero gracias gracias a las dos por este espacio por invitarme por gracias a todos por acompañarnos y por abrirnos también su espacio su corazón por compartirnos sus experiencias porque esto es un proceso de aprendizaje colectivo de todos todos vamos caminando y nos vamos acompañando en este andar y viendo las preguntas en realidad mi invitación es a escucharnos es a sentirnos y a abrazarnos mucho 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 muy fuerte porque en realidad es en ese abrazo que nosotros mismos tenemos la capacidad de darnos en donde encontramos que no necesitamos un muro que nos sostenga a un lado o al otro como nos enseñaba Dorita sino que ese muro está en nosotros pero no como un muro que contiene y que no nos permite avanzar sino como nuestro eje el eje a partir del cual seguimos creciendo seguimos avanzando y seguimos reconociéndonos pero que cuando nos abrazamos y lo reconocemos es cuando verdaderamente empezamos a dejar salir eso que somos para hacer y para darlo y encontrar nuestra serenidad Gracias Anita yo tal vez lo único es recordarme a mí en cada día ser aquello que espero ver en la vida haciendo a copio de las palabras de Gandhi ser lo que somos realmente adentro de nuestro ser para que lo podamos reflejar afuera es eso y que en vez de estarle reclamando al mundo seamos lo que deseamos ver Pues muchísimas gracias Dora y Nana y a todas las personas que nos acompañáis solo recordaros que esta charla queda grabada en este mismo enlace la podéis volver a ver todas las veces que queráis para absorber todo lo que hemos compartido también sobre todo para pues a lo mejor apuntar las frases que vienen con el mudra y hacerlas también vuestras un poco y también ya para despedirme solo deciros que estamos encantadas de estar aquí que os invitamos a que conozcáis más las propuestas de construir un mundo mejor este plan de retorno quinquenal al ser que somos y desearos que tengáis muy feliz día y nos vemos en el siguiente evento hasta luego en el siguiente evento Gracias.